Me enfoca bien Ahí le va a dar en la madre a ese güey Levanto un poco para que se vea 4.57 metros Bueno no me salió la primera pero ahorita van a ver El otro A 502 Vamos con el último Ahí No garantizo nada Bueno en esta vez No me salió la primera pero Ahí van Esto tardará un poco pero le voy a dar un tiro perfecto también No me salió la primera pero le voy a dar un tiro perfecto también No me salió la primera pero le voy a dar un tiro perfecto también